Las plantas medicinales en la Biblia Muchas de las hierbas que se emplean en actualidad ya cumplían un papel importante en la vida de aquellos pueblos que vivían en la región montañosa de la antigua Palestina. Ya desde esa época, del 7000 a.C. al 100 d.C., las hierbas medicinales eran utilizadas como alimento, condimento y como medicina. Y podemos llegar a apreciar a través de una lectura minuciosa de la Biblia la enorme importancia que le daban a los remedios caseros. Desde la época de los profetas, de Jesús y de los apóstoles hasta el día de hoy se siguen descubriendo nuevas propiedades de los mismos. El empleo de estas hierbas del punto de vista medicinal no se debió a los conocimientos de medicina que pudiesen tener los hebreos, sino a las exigentes normas de higiene que establecía la ley de Moisés en el Pentateuco. El Pentateuco es el conjunto formado por los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Muchos de los que se dedicaron a analizar minuciosamente la Santa Biblia llegaron a la conclusión que la medicina formaba parte de los estudios en las escuelas de los profetas, aunque nunca fueran reconocidos como sanadores. Los sacerdotes, por la naturaleza religiosa de la propia ley de Moisés, se transformaron en funcionarios de la salud y dispersaron sus conocimientos en forma oral. Los antiguos israelitas eran muy rectos y exigentes tratándose de normas de higiene para que éste se respetasen. Un ejemplo de ello es el agua que establecieron como medicina, tanto para su uso interno al beberlo, como también en su uso externo en baños y lavados. A continuación, conoceremos doce de ellas y una referencia bíblica donde se les menciona. Nativa de las regiones templadas de Europa, Asia y Norte de África, conocida desde muy antiguo ya por los egipcios, transmitida después a los griegos, esta hierba ha sido denominada la madre de todas las hierbas en la obra Tesoro de los Pobres, dadas sus múltiples aplicaciones curativas. Se utiliza como tónico, febrífugo y antielmíntico, así como en la elaboración de la absenta y del vermut. Como planta estomacal es una de las mejores, activa los jugos gástricos, calmándonos los dolores. Las personas muy nerviosas no lo deben consumir porque les produce insomnio y alucinan al dormir. Originaria de Asia Central Planta muy estimada en el Próximo Oriente y en la Antigüedad en general. Desde tiempos inmemoriales se utilizan los bulbos tanto para su uso culinario como por sus propiedades terapéuticas. Fue conocida por las culturas mediterráneas y en la Edad Media lo utilizaron para combatir la peste. Se destacan sus propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antifúngicas, entre muchas otras. De todos los de Natura, el ajo es excepcional, sin exagerar un punto, panacea universal. Es sin lugar a dudas como tónico el mejor y como buen antibiótico de todos es superior. El ajo ya por sí solo es tener médico en casa, si no hayas lo que buscas, aquí encuentras tu farmacia. Originaria del sudeste asiático Prefiere las tierras húmedas y las costas de aguas lentas o estancadas. Su tallo semileñoso se utilizó en la Antigüedad clásica para fabricar cálamos para la escritura. Su raíz confitada se usa en Europa en repostería. De ella también se extrae una droga estimulante y carminativa. También se emplea como anestésico. Y por su fragancia fue utilizada en la preparación de los perfumes sagrados. Es planta abundante en Palestina y en la flora de las tierras bíblicas, juntamente con las hierbas, matojos y pequeños arbustos espinosos de varias clases. Sus semillas se han venido usando desde hace siglos con fines medicinales, contra afecciones crónicas del hígado y la vesícula biliar. Citada una sola vez en la Biblia, cuando los hijos de Israel hastiados del maná se quejaron de que habían tenido que renunciar a los manjares de Egipto, donde la habían conocido y la habían comido, Esta planta, procedente de Asia desde muy antiguo, son conocidas sus propiedades culinarias, nutritivas y medicinales. Desde tiempos de Herodoto, en el 500 a.C., según aparece en una inscripción, se detalla un gasto de 1.600 tahiles de plata en cebollas, ajos y puerros para los obreros que trabajaban en un monumento. Los trabajadores de la Gran Pirámide recibieron su salario en cebollas, ajo y perejil. Restos de cebollas han sido encontrados en el interior de las tumbas, junto a momias egipcias. Durante siglos, la cebolla fue compañera de largos viajes a través de mares y océanos, con la esperanza de prevenir el escorbuto, por carences de vitamina C reconocemos ahora. Entre sus numerosas propiedades destacamos las diuréticas, espectorantes, antibióticas y digestivas. Hablando de maravillas y la enfermedad que sea, tenemos en la cebolla elixir y panacea. Es el zumo de cebolla junto al ajo y al limón, los reyes de la natura, lo digo a todo pulmón. Es conocido desde la antigüedad como planta aromática, empleándose en medicina y para las conservas. Se encuentra en estado natural y cultivado en Palestina y en todo el oriente, junto con otras especies. Los fariseos aplicaban meticulosa e hipócritamente los impuestos sobre el eneldo y hacían pagar diezmos a los pobres, lo cual Jesucristo les reprochó porque lo hacían con olvido de otras obligaciones más santas, que ellos no cumplían ni dejaban cumplir. Entre sus múltiples propiedades destacamos aquellas que facilitan la digestión, porque es antiespasmódico y antidispéptico. En resumen, vuelve las digestiones livianas y evita las molestias estomacales. Es también diurético y refuerza el sistema inmunológico. Un aceite muy preciado se extrae de su semilla, fortifica y robustece el cuerpo de maravilla. Aplicando cataplasmas de frutas, hojas y flores o empleándolo en fomentos, aliviamos los dolores. Nativa de Asia Menor Nativa de Asia Menor, se usa desde hace muchos siglos, ya que en algunos hallazgos arqueológicos en Siria se han encontrado restos de estas semillas. Antiguamente eran muy usadas por romanos y griegos, que las apreciaban mucho en la mesa, utilizándolas como la pimienta. En Grecia, por ejemplo, era utilizada para empalidecer el rostro, y en Roma se utilizaba para tomar después de los banquetes, como un digestivo. El comino tiene múltiples propiedades, que ayudan al cuerpo a funcionar mejor y aumentan la buena salud y el metabolismo. Planta aromática de Egipto y Palestina, de la familia de las labiadas, que también comprende las mentas. Sus hojas pequeñas y bellosas se aferran a los muros y a las rocas. Se usaba frecuentemente un manojo de hisopo, para llevar a cabo la aspersión de la sangre expiatoria durante la Pascua, para la purificación del leproso, o para la de una casa pronunciada leprosa. Asimismo, se tomaba el hisopo para hacer y aplicar el agua de la purificación de las cenizas de la vaca a la sana. El salmista clama, Purifícame con hisopo y seré limpio. Pensando en realidad en la aspersión de la sangre de la expiación hecha con el hisopo, y que es lo único que puede cubrir el pecado, según nos dice Hebreos 9.22. En hebreo, Dudai, manzana de amor. Se suponía que esta olorosa planta actuaba como filtro de amor y que tenía virtudes fertilizantes. La raíz en forma de bieldo se parece vagamente a dos piernas. La mandrágora crece en el Valle del Jordán, al lado de los afluentes de este río, en los campos de Moab, de Galaad y en Galilea. En la medicina antigua, las hojas de mandrágora hervidas en leche se aplicaban a las úlceras. La raíz fresca se usaba como purgante, y macerada y mezclada con alcohol, se administraba oralmente para producir sueño o analgesia en dolores reumáticos, ataques convulsivos e incluso de melancolía. Del griego Ediosmon, perfume suave, la menta silvestre es la especie más corriente en Siria, donde crece libremente sobre las colinas. Esta especie es útil por sus propiedades antisépticas y los beneficios que aporta en la digestión. Las hojas y tallos con flores son antiasmáticas, carminativas y estimulantes. La infusión elaborada con ellas es empleada para tratar fiebres, dolores de cabeza y problemas digestivos. Planta aromática, de la cual se hacía un ungüento. Crece en el Himalaya entre los 3.300 y 5.100 metros de altura. Este vegetal vino a ser muy pronto un artículo de comercio por cuanto los hindús lo usaban en medicina y perfumería desde la más remota antigüedad. Lo lejano del origen del nardo justificaba su elevado precio. El perfume de nardo puro que una mujer derramó sobre la cabeza del Señor Jesús valía más de 300 denarios. De sus rizomas se extrae un aceite esencial muy aromático, el cual es usado como perfume, incienso, sedante y en la herbología. Es una de las malas hierbas más habituales, bien conocida por sus cualidades urticantes. Antiguamente se conocía también como la hierba de los ciegos, pues hasta a estos la reconocen con solo rozarla. Es una de las plantas que más aplicaciones medicinales posee. Muy utilizada desde hace miles de años, en la medicina popular es considerada un magnífico depurativo y diurético, además de astringente, hemostático, mineralizante y estimulante del sistema circulatorio. El médico y alquimista del siglo XVI, Paracelso, decía que para saber si un enfermo moriría o saldría de su enfermedad, se echaban hojas de ortiga en la orina del paciente y se dejaban durante 24 horas. Si las hojas se secaban, el paciente moriría casi con certeza, pero si permanecían verdes, sobreviviría. Es la más rica de todas, por variados minerales, hierro, calcio, califósforo, con reales propiedades. La ortiga es la que depura la sangre por excelencia, por esto limpia la piel, lo ha demostrado esta ciencia. Planta medicinal de gusto acre y amargo Los fariseos, por exceso de celo, la sometían al diezmo, aunque la ley no lo demandaba. Originaria de las regiones mediterráneas, la ruda se cultivaba en Palestina y se empleaba como medicina. Es posible que sirviera también de condimento. Debido a que ejerce un efecto calmante y relajante, la ruda se utiliza para disminuir la sensación de dolor en golpes o heridas. Además, las infusiones de esta planta reducen la ansiedad y el nerviosismo. También puede tener efectos muy positivos para tonificar arterias y normalizar el flujo sanguíneo. Conocida comúnmente como rueda de castilla, por su acción medicinal, nos sana de maravilla. Si combinamos la ruda con la salvia y la altamisa, cocidas y en buenos baños, el cuerpo nos energiza.